¡Aquí le pongo a cantar al compadre de mi güey, que el hombre aquí espera una pena extraordinaria Como una vez solitaria podré cantarse con su verdad Pido a los santos del cielo que ayuden mi pensamiento Les pido en este momento que voy a cantar mi historia Me refresquen la memoria y aclaran bien el sentimiento Yo he visto a muchos cantores con famas bien obtenidas Y que después de adquirida no la quieran sustentar Parece que sin largar se cansaron en partidas Pasan de otro, creo yo, pasan Martín, cierro, ha de pasar Nada más el recular Ni los pantalabes espantan Y desde que todos cantan Yo también quiero cantar Cantándome de morir Cantándome de enterrar Y cantando de llegar Al pie de eterno padre De perviente de mi madre Y de este mundo en el mar Y de este mundo en el mar Y de este mundo en el mar